¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karen, gracias por entrar a ver este video. El día de hoy voy a hacer mi vision board, mi plan para este 2021. No he hecho un plan de estos más que hace 6 meses, pero fue como a lo loco. Me puse como mis metas que quiero lograr en la vida. Y siento que está bien que tengas eso presente, pero si te pones metas a corto plazo, que te van a llevar al futuro, a lo que vas a lograr en grande, siento que ponerte metas pequeñas cada año, cada mes o cada semana, te va a ir ayudando poco a poco a lograr eso. Entonces sí, ya descargué yo imágenes, las fui a imprimir, y ahorita les voy a contar más o menos cuáles son mis metas para este 2021. Así que si quieren, sigan viendo este video. No sé si han escuchado que dicen que cuando apuntas tú las cosas o tienes imágenes ahí presentes, es más fácil que lo logres a que si nada más lo tienes pensado en la cabeza. Yo sí, y creo que sí funciona si tienes o lo escribes. Es como que, ok, si lo escribo, sé que se va a hacer realidad. Entonces sí, es lo que vamos a hacer. Les voy a compartir lo que quiero lograr este año. Una de las cosas que quiero hacer es no tener deudas ya. Quiero librarme de todas las deudas que tengo primero. Quiero ahorrar dinero también. Como ven, en el 2020, muchas personas se quedaron sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo. Los ahorros que tenía se fueron para abajo también. Entonces este año es como para ahorrar más. También quiero incrementar mi salario. No sé cómo lo voy a hacer, pero necesito que mi income se vaya para arriba y haga más dinero. Y también gastar menos dinero. Porque no sé si saben que a veces entre más ganas, más gastas. A mí siempre me pasa. Pero entonces en este año quiero tener cuentas de todo lo que gasto y bajar mis expenses. Y sí, no gastar tanto dinero. Otra cosa que quiero lograr es viajar local. No puedo viajar muy lejos. Igual no quiero gastar dinero, pero quizás me puedo ir a acampar porque nunca he acampado así yo solita. También quiero tener como una relación estable, saludable, con buena comunicación. Cero toxic... Cero tóxicos, ¿me entienden? Ok, ya. También quiero aprender a meditar. Lo he tratado ya el año pasado, pero luego se me olvida y no lo hago. Y sí me sirve la meditación a veces. Me quiero levantar más temprano también. Quiero leer más libros, educarme, que mi español sea mejor, igual que mi inglés. Hacer nuevos amigos. Me cuesta mucho trabajo hacer amistades a mí. Soy una persona muy seria en la vida real. Casi no le hablo a nadie. Y no sé, siento que necesito hacer amistades y buenas amistades. ¿Qué otra cosa? De aquí descargué esta, que es hablar más inglés. Como saben, yo vivo en California, pero soy mexicana de la Ciudad de México. Tengo ocho años viviendo aquí en Estados Unidos, pero la mayor parte del tiempo hablo en español y no me sirve de nada hablar en español, ¿me entienden? Quiero trabajar en mi físico como cada año, echarle ganas al gimnasio. Otra cosa que quiero hacer es dejar de procrastinar, ¿qué sí se dice? Procrastinate. Siempre dejo las cosas al último y estoy ahí a la mera hora haciendo todo y eso no me gusta, está muy mal. Necesito trabajar en eso. Quiero cocinar más en casa, dejar de gastar dinero en comida afuera, en restaurantes, y trabajar muy duro porque me necesito aumentar mi income y tengo que trabajar más. Y más acá con esto. Y descargué estas imágenes también como de aliento, de que todo va a estar bien y que las cosas que vienen van a ser mejores que las que ya se fueron. Así que sí, creo que lo hice muy rápido este video, pero me van a ayudar ahorita a cortar esto. Bueno, no van a ayudar, lo voy a cortar y lo voy a pegar en este cuadrito que tengo acá. Y sí, la historia. La verdad estoy emocionada de hacer esto, como que siento que me voy a poner chingón a este año ahora sí, de verdad. Ya me puse en la mentalidad de que tengo que ser alguien chingón en esta vida. Así que hay que recordar esto. Quiero mucho que no recorto nada. Ok, listo. Ahora ya tengo todos los recortes aquí. Solamente voy a quitar todo lo que tengo ahí y los voy a pegar. Y sí. Vamos a quitar todo esto y voy a poner esto que tengo aquí. Así fue como quedó ya mi vision board para este año. ¿Qué tal? ¿Les parece buena idea hacer esto o no? A mí me gustó. Siento que me voy a motivar más para hacerlo y ya vamos a ver en un año a ver si sí lo logro o no lo logro. Si hacen uno de estos, díganme, síganme en mi Instagram y me etiquetan para ver si lo hacen ustedes también. Y yes. Nada más lo voy a colgar ahí y ya. Ok, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Ya ahí está mi plan enfrente, arriba de mi computadora para que cada vez que está ahí a cada rato lo vea. Otra cosa que también compré fue un planner. So, pienso aquí apuntar todo lo que voy a hacer este año. Y sí. Ojalá este año sea mejor para todos. Que sus metas y todos sus logros se cumplan. Y acuérdense de echarle ganas siempre. Y siempre estar positivos. Y si atraen cosas buenas a su vida, cosas buenas va a tener. Aunque te pasen cosas malas, tú ya ríete mejor y sigue le echándole ganas. ¿Vale? Bye. Los quiero mucho. Cuídense. Bye.